Gerardo Suero, 31 puntos en la victoria del equipo de Soles. Háblanos especialmente del último cuarto donde jugaste súper bien. Primeramente, gracias a Dios que pude hacer la cosa bien, me cayeron los canatos, pude ayudar a mi equipo, aporté mi granito de arena, igual que cada uno de mis otros compañeros. Y nada, gracias a Dios hicimos la cosa bien y pudimos ganar el partido de hoy. Háblame precisamente de las cosas que hicieron bien para ganar. La intensidad, Ayata nos sacó en el tercer tiempo, quedando siete minutos al quinteto entero. La segunda unidad le puso mucha intensidad al juego, mucha defensa. Y nos dio un ejemplo, nos dio un ejemplo. Le dijo, eso es lo que yo quiero, esa es la intensidad que yo quiero. Póngale, hagan su trabajo y gracias a Dios así lo hicimos. Vimos el buen ejemplo que nos dio la segunda unidad y pudimos ganar el partido, gracias a Dios. No les quedan más partidos, récord de 6 y 8, los titanes ahora tienen 6 y 6, que es el equipo que está persiguiendo soles. Esperar, no hay de otra. Así es, nosotros tuvimos la oportunidad, pero pasó algo en el juego de cañero, pero no se puede dar mentir a eso. Ahí es la voluntad de Dios, hay que aceptarla. Vamos a ver si quiera Dios que los otros equipos, los huracanes, tienen que venir a ganar a los titanes. Si ellos quieren tener chance todavía de clasificar, para ir a un juego decisivo. Igual que los, creo que los leones, los leones quieren estar en segundo lugar, para comenzar en su casa. O sea, creo que van a hacer buenos partidos, no creo que van a regalar nada, nadie está regalando nada. Y creo que van a venir con buena energía, buena intensidad, cada equipo a tratar de ganar el partido que tiene. ¿Qué tal la experiencia con soles? ¿Te sientes aquí, como en casa? ¿Cómo ha sido el trato? Estoy sumamente agradecido del trato que me han dado, del recibimiento. Aceptando la voluntad de Dios, creo que eso era lo que mi carrera en el momento, el equipo al que yo tenía que llegar. Creo para que mi carrera siga siendo la carrera que siempre ha hecho. Gracias a Dios lo acepté. Hay cosas que hay veces que uno se pregunta, pero la voluntad de Dios es muy grande, Dios es más grande que el mundo. Y la cosa, creo que eso era lo que yo necesitaba y así mismo ha sido. Gracias a Dios por traer los soles, gracias a los soles por el recibimiento. Y a cada uno de mis compañeros que me ha recibido con los brazos abiertos. Gracias, Gerardo. Y a esperar, no hay de otra. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Así es mi hermano. Muchas gracias.